Hola a todos que tal, yo soy Ro y en esta ocasión estamos un día más con Palia, ese juego al que todos nos hemos vuelto super adictos y como ya sabéis hace poco os hice un vídeo sobre todo para nuevos jugadores con algunos trucos y consejos que tenéis por ahí por si queréis revisar si aún no lo habéis visto hoy sin embargo vamos a hablar de varios temas, os voy a dar muchos tips, muchos consejos y explicaros bastantes cosas así que nada ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos pues le dais a like, comentáis, os suscribís si aún no lo estáis y todas esas cosas que a mí me ayudan muchísimo así que nada, vamos a empezar lo primero de todo es que os aseguréis de ir cada día a la tienda general de Zeki, creo que se llama para comprar algo en su tienda, lo que sea, podéis comprar lo más barato ¿por qué? porque esto va a hacer que al día siguiente recibáis un correo de Zeki con una moneda de estas esta moneda la podemos gastar en la maquinita que tiene él en su propia tienda general y podemos conseguir cosas muy interesantes o cosas que a veces no sirven para nada pero bueno, que no está de más comprar ahí algo todos los días y conseguir a lo mejor algo jugoso y ya que estamos aquí en la tienda general quiero hablaros del inventario es importante que gastéis vuestros primeros beneficios económicos en ampliar vuestro inventario porque os vais a dar cuenta que a nada que recogéis 3-4 cosas el inventario se llena aquí en la tienda de Zeki es donde podéis conseguir esta mejora de inventario la primera os va a costar 500 monedas, la segunda 5000 y la tercera, redoble de tambores, 50.000 monedas así que ya podéis empezar a ahorrar también os digo, con tener las dos primeras para las primeras veces de juego es más que suficiente yo de hecho todavía no he desbloqueado la última y bueno, tampoco me va tan mal y seguimos en la tienda de Zeki porque para los que no lo sepáis llega un punto en la historia, bastante al principio en el que descubrimos que él tiene una como trascienda secreta donde vende otro tipo de objetos y tenemos que descubrir esta ubicación la ubicación es esta de aquí, ¿de acuerdo? pero una vez que ya la habéis descubierto si queréis ir a esta trascienda no tenéis que desplazaros hasta esta zona simplemente aquí dentro en la tienda de Zeki nos dirigimos por aquí pasamos esta puerta y en este espejo nos podemos meter ya bajamos las escaleras y aquí tenemos ya la tienda secreta y ya que estamos hablando de las tiendas os quiero dar un tip muy importante y es que tengáis cuidado cuando estáis en la tienda de muebles y queréis hablar con Trish porque si de casualidad estáis cerca de algún mueble y le dais a la opción de comprarlo lo vais a comprar en lugar de hablar con ella y no aparece ningún tipo de pantalla para confirmación de comprar ese objeto así que tened muchísimo cuidado con esto y ahora vamos a hablar de algunas funciones que tiene el mapa bastante interesantes si estáis buscando algún NPC en concreto para alguna misión darle algún regalo o mejorar alguna habilidad si vais al mapa vais a poder ver dónde está, si está durmiendo, si está despierto y además de esto podéis marcar en él con el botón central del ratón para poder seguir su ubicación y desplazaros hacia él además también en el mapa tenemos disponible esta opción de volver a casa para poder volver de manera gratuita y rápida eso sí, tiene un tiempo de espera de 30 minutos además en el mapa también podemos ver estos puntos de aquí que son tablones que están desperdigados por varias zonas del mapa que también nos permiten hacer viajes rápidos eso sí, en estos hay que pagar aunque es un precio bastante asequible en mi opinión algo que me parece interesante resaltar es que un día en palia equivale a una hora de juego real tened esto en cuenta, las cartas por ejemplo nos aparecen a las 6 de la mañana en nuestra casa los cultivos se regeneran también a las 6 de la mañana y el dinero que recibimos del banco que tenemos en casa también es a las 6 de la mañana o a las 6 de la tarde si por ejemplo estáis desperdigados por ahí por el mapa haciendo misiones y habéis recibido alguna carta en el buzón de casa os va a salir aquí al lado este iconito con una carta al lado de esta brújula ahora vamos a hablar del renombre y que es el renombre pues mirad si le dais aquí a vuestro inventario podéis ver esto de aquí, esto es el renombre y es como una especie de moneda que se obtiene haciendo misiones subiendo el nivel de amistad con los aldeanos y mejorando vuestras habilidades esto para que sirve pues es para gastarlo el renombre se puede gastar en el santuario del fénix y de este modo lo que vamos a hacer es aumentar el beneficio de bonificación del enfoque y también tenemos por otro lado este otro santuario del dragón que lo que va a hacer es aumentar el enfoque máximo es decir nuestra barrita de aquí además de estas dos opciones el renombre también nos va a servir para comprar lo que son escrituras para ampliar el territorio de nuestra casa así que nada es muy importante que consigáis este renombre y que sapáis utilizarlo correctamente y ya que estamos aquí en el ayuntamiento quería hablaros de que además de las escrituras aquí podéis comprar licencias para fabricar ¿esto para qué sirve? es para que podáis ampliar el número máximo de máquinas que tenéis en vuestra parcela de acuerdo a lo que son las máquinas como el aserradero, la fundición y todo esto vais a tener que desbloquear si queréis poner más máquinas y por cada licencia el precio va aumentando además también aquí en el ayuntamiento podemos comprar habitaciones para añadir a nuestra casa pero como veis son bastante caras así que hay que ahorrar bastante otro tema del que os quiero hablar es la escasez de recursos muchas veces os vais a encontrar que necesitáis algún mineral como pueda ser por ejemplo el cobre y no encontráis suficiente no os preocupéis porque realmente el mapa se va regenerando pero si aún así tenéis problemas y necesitáis algo rápido lo mejor que podéis hacer es salir del juego y volver a entrar porque esto lo que va a hacer es que os va a cambiar de servidor y a lo mejor tenéis la suerte de llegar a uno donde el respawn sea más grande además quiero dejaros, os lo dejaré en el enlace de la descripción del vídeo un mapa interactivo de tanto Kilima como la zona de Bahía donde vais a poder ver todos los recursos disponibles que hay en el mapa y cuál es su ubicación uno de los aspectos importantes que tiene este juego para ir haciendo varias misiones es aumentar nuestro nivel de amistad con los NPC esto va a hacer que se nos desbloqueen misiones nuevas y aparte habrá misiones en las que os pidan sí o sí que tengáis cierto nivel de amistad con ellos así que os recomiendo que cuando pesquéis si conseguís cosas como estas anclas también hay unas que son botas y restos de barcos lo guardéis porque curiosamente en ocasiones este va a ser el regalo de la semana para algunos de los NPC y otro tip muy interesante es que al escalar puedes pulsar la barra de espacio para subir más rápido eso sí, tened en cuenta que esto va a hacer que la energía también se gaste más rápido en el anterior vídeo os explicaba que podéis pescar en cualquier masa de agua que haya por el mapa no obstante tenéis que tener en cuenta que sea profunda es decir, nosotros podemos caminar por cualquier tipo de agua que no sea profunda y si podéis caminar por encima de ese agua eso quiere decir que ahí no vais a poder pescar otra cosa que también quería mencionaros ya que os lo expliqué en el vídeo anterior os dije que podíais hacer fotos ya que hay un modo foto en el juego pero no os expliqué dónde encontrar la ubicación de estas fotos la ubicación es esta de aquí que aparece en pantalla así que apuntároslo por si queréis buscar esas fotos y ahora vamos a hablar un poquito por encima de la caza la caza es el recurso que a mí mejor me funciona para ganar dinero aunque hay muchos otros y podéis poner en práctica el que queráis ya os dije en el anterior vídeo que aquellos que no queréis cazar si necesitáis los materiales que se reciben de la caza podéis comprarlos en la tienda general hablando de la caza tenemos dos tipos de animales en palia tenemos por un lado los ciervos y por otro lado los chapas y cada uno de ellos tiene tres tipos diferentes como de evoluciones digamos y se pueden matar con diferentes tipos de flechas a medida que vais aumentando vuestro nivel podéis cazar a los animales que son como más especiales y hablando precisamente para subir de nivel es importante que vayáis subiendo vuestras habilidades ¿y cómo se suben las habilidades? pues las habilidades se suben poniéndolas en práctica básicamente una vez que vosotros picáis piedra durante mucho rato y obtenéis esos recursos que conseguís picando piedra lo que vais a hacer es que vais a aumentar vuestro nivel de la habilidad de minería para eso es muy importante que comáis y tengáis vuestra barra de enfoque llena al máximo porque si no las habilidades van a subir muchísimo más despacio cada nueva mejora se desbloquea en el nivel 3 en el nivel 6 y en el nivel 9 sucesivamente ahora quiero hablar de la pesca pero muy muy por encima ya que yo soy una persona que no está muy habituada a la pesca porque no es un método que me guste ni para disfrutar ni para ganar dinero quiero deciros que hay varios tipos de peces tienen diferentes horarios y que algunos solo se pueden pescar en X zona y en cada hora del día ¿vale? y además de esto tienen diferentes tipos de cebos que podréis usar a medida que aumentéis vuestra habilidad de la pesca os voy a dejar un enlace también en la descripción donde tenéis la página de wikipalia donde podéis ver cada tipo de pez donde se ubica, a qué hora podéis encontrarlo y si necesitáis o no algún cebo especial para ello pero no quería pasar sin hacer un inciso para enseñaros un método que entre comillas es rápido para conseguir dinero y es que os tenéis que venir a esta ubicación de aquí es el jardín de la casa del alcalde de palia y en este laguito de aquí se puede conseguir un pez que en principio se consigue con un cebo especial pero que debe de ser que está bugueado y se puede conseguir de manera normal con la caña normal este pez da bastante dinero así que aquel que no le importe pasarse mucho rato pescando pues es una alternativa a la caza para conseguir dinero eso sí, hasta que arreglen este bug y ahora vamos a hablar de la agricultura que es un tema que comenté por encima en el otro vídeo ya que esto tiene bastante que decir lo primero de todo es que como ya sabréis la gran mayoría comprar semillas es bastante caro así que lo más importante es que consigáis rápido la receta del elaborador de semillas porque esto os va a ayudar a que con vuestras propias cosechas fabriquéis vuestras propias semillas y ahorraros un dinerito en cuanto a las parcelas para cultivar solo vais a poder comprar no sé si eran 8 o 9 parcelas para la agricultura en la tienda de Badru y cada una que compréis os va a costar más dinero que la anterior es importante recalcar que podéis colocar los cultivos de la manera que os dé la gana pero tened en cuenta que cada cultivo tiene beneficios sobre otros yo os voy a juntar un archivo que está en inglés pero bueno si queréis echarle un ojo es bastante interesante para el tema de los cultivos y por ejemplo en el caso de los tomates o las patatas estos hacen que mantengan hidratados al resto de cultivos que tienen alrededor y otra máquina que os recomiendo que consigáis rápido es esta de aquí que os servirá para conseguir fertilizante y gusanos el fertilizante lo vais a poder usar para que vuestros cultivos tengan mejor calidad y por tanto venderlos a un mejor precio pero también podéis vender tanto el fertilizante como los gusanos y conseguir bastante dinero otro truquito del que os quiero hablar es sobre el tema del almacenamiento y los cofres que tenemos disponible en nuestra casa como bien sabéis solo podemos tener 8 cofres y este es el número máximo de elementos que podemos tener no obstante si accedemos al modo decoración de nuestra casa podemos cambiar el slot este es el que viene por defecto y si añadimos uno nuevo podemos poner hasta 8 cofres más después volvemos a nuestro modo anterior y lo que vamos a tener es más capacidad de almacenamiento sin comprar cofres diferentes y lo último de lo que os quiero hablar es sobre la habilidad de craftear muebles como ya os comenté anteriormente al fabricar muebles lo que hacéis es desbloquear nuevas recetas para muebles no obstante vais a desbloquear muebles que sean de la misma familia una vez que hayáis aprendido todas las recetas de esa familia de muebles nos van a salir más también más adelante tenéis la opción de modificar muebles ya que podéis comprar esta receta para tener este banco de crafteo y con algunos kits de decoración vais a poder cambiar el color de vuestros muebles y por último también en el modo de decoración de nuestra casa que ya sabéis que es dándole a L podemos pasar al modo de edición y es que podemos cambiar las paredes las puertas, ventanas y todo lo que tiene que ver con la apariencia de nuestra casa lo cual es muy interesante ya sabéis que también os comenté que vuestros amigos os pueden ayudar a decorar y una función que me encanta es la de poder cambiar también el papel tapiz fuera de nuestra casa o sea no solamente podemos usarlo en el interior sino que también podemos usarlo para el exterior esto junto con el tema de que podamos mover los muebles a placer no simplemente en línea recta sino que se pueden girar con la ruedita del ratón me parece una de las opciones más interesantes para todos aquellos que nos gusta decorar en este tipo de juegos y nada chicos pues hasta aquí creo que han ido ya todos los consejos que se me han venido a la mente creo que son bastantes así que espero que os hayan sido de mucha utilidad como siempre gracias por estar aquí un día más y nos vemos muy pronto chao chao ¡Gracias!